¡Hola a todos y a todas! Ya sé que hace como 8 lustros y medio que no subo vídeo, pero si me seguís por Instagram, y si no lo hacéis pues muy mal, sabréis que es que estoy en segundo bachillerato, bueno, he estado, pero ya he acabado, y tenía los exámenes finales, ahora tengo la selectividad, que están ahí los libros mirándome con una cara de ven aquí y estudiame. Y como hacía muchísimo que no he grabado vídeo, sé que este vídeo os va a gustar un montón, si os acordáis, hace tiempo hice un vídeo como imitando las transiciones y los efectos de un tutorial de Musical.ly, pues hoy vamos a hacer lo mismo, hoy vamos a poner a prueba las transiciones y los efectos de Cande Copelo. Y bueno, antes de empezar con el vídeo, quiero también informaros de que tengo 21 buttons, como lo habéis visto al inicio del vídeo, que siempre pongo que tengo 21 buttons, pero nunca lo digo, y la verdad es que lo uso muchísimo, para quien no sepa que es esta aplicación, que lo dudo mucho porque es muy conocida, sirve para inspirarte los looks, ¿no? Yo cuando no sé qué ponerme, o me voy de fiesta, o me voy a ir a algún lado, o tengo una falda y no sé con qué ponérmela, pues me meto en esta aplicación y veo cómo la camina la gente, o qué se pone la gente, cosas así, y así yo me voy haciendo la idea en mi cabeza de qué ponerme. Y bueno, seguramente que vuestros youtubers, instagramers, influencers favoritos tienen 21 buttons, así que podéis seguirles y ver de dónde es su ropa, también me podéis seguir a mí, que es la verdad que últimamente le estoy dando mucha caña a todas las fotos que subo a Instagram, luego las subo a 21 buttons, etiquetando la ropa porque me preguntáis muchísimo que de dónde es la ropa de mis fotos o de los vídeos, mira, de los vídeos no lo hago todavía, pero si queréis y os apetece, pues también puedo subir la ropa a 21 buttons que me pongo en los vídeos, y además al etiquetar la ropa, la gente que lo ve puede ver de dónde es la prenda, qué marca es, cuánto cuesta, y además está el link directo donde puedes ir y comprar la prenda directamente, o te lo puedes guardar y comprarla cuando tú, cuando te la vetezca. Yo la verdad es que estos días que estoy con mi mente en selectividad, miro en 21 buttons, que tengo ahí unos looks guardados, tengo varias carpetas con top y todo eso, y además también ahí subo fotos exclusivas que no veis en Instagram, si me hago una foto en el espejo de lo que llevo, lo que les voy, pues lo subo y eso no lo veis en Instagram. Así que nada, os voy a dejar el enlace para que os lo descarguéis, o si ya lo tenéis descargado, para que vayáis directamente a mi perfil en la cajita de información, pero bueno, dejando de lado ya esto, vamos a ir con el vídeo de Kande Copelo a ver qué nos cuenta aquí esta buena tabla. El primer truco que nos enseña Kande Copelo es un truco que yo nunca había usado, la verdad, nunca había hecho este tipo ni de transición, ni de efecto, ni de nada, y consiste en, si tú mueves la mano para allá, bueno, sí que lo he hecho, pero nunca lo he explicado, ni tampoco he sabido cómo hacerlo, o sea, me ha salido solo, si tú llevas la mano para allá, el móvil que se vaya para allá, el efecto inverso de, tú subes la mano, el móvil baja, haces que llamas, llamas para abajo, pues el móvil para arriba, seguramente que todos lo habéis hecho y nunca habéis sabido por qué. Bueno, vamos a hacerlo, no tengo popsockets, soy la pesada de los popsockets, pero es que no lo tengo, porque lo tengo en casa de mi madre, y aquí, pues no está. A ver cómo me queda, porque no tengo yo mucha fe de que me haya quedado así muy bien. No sabía lo que hacer, sinceramente, me lo he inventado un poco. Bueno, pero lo que es la esencia, sabéis, ¿no? He hecho lo de bebiendo, y sonrisas, y la sonrisa va para allá, pues el móvil va para acá. Fácil y sencillo. Continuamos. El siguiente truco que nos enseña, este yo ya lo he explicado, o sea, que no creo que lo vaya a explicar otra vez, porque para la gente que haya visto ese vídeo va a ser muy repetitivo, y es el truco de pasar de lento a rápido, o de rápido a lento, sin parar el vídeo. Y esto yo ya lo tengo explicado, como ya os he dicho, en un vídeo, así que lo voy a dejar por aquí, por ahí, para que vayáis a verlo cuando acabéis este vídeo. Me queda muy guay, la verdad, y es como muy útil. El siguiente truco es bastante parecido al de antes, al que yo ya había hecho, pero este no lo he hecho nunca, nunca lo he explicado, o sea, que va a ser algo así como muy experimental. ¿Ves? Por eso me gusta ver estos vídeos y hacerlos, porque es como que hago cosas que no hacía, y vosotros podéis ver cosas que no he explicado, y descubrir cosas nuevas también. Esto es un lapso lento, que lo que trata es de que tú estás, por ejemplo, quieta, te vuelves a mover muy rápido, y te quedas quito otra vez. Repito, nunca lo he hecho, no sé cómo me va a quedar, bueno, sí lo sé, mal. Estamos aquí para probarlo juntos. Nos ponemos en lapso, madre mía, tú, las señoras ojeras que me acompañan hoy. Y empezamos haciendo como movimientos en plan súper, lo paramos en lento, y seguimos. Bueno, que aceptable, ¿no? Porque es que mejor no me va a salir. No podemos tirar aquí 8 años, que a lo mejor a los 8 años me sale, pero ahora no. Ahora pasamos con las transiciones, porque lo que antes nos estaba enseñando eran trucos y efectos, sí, movimientos. Y la primera transición que nos explica es la transición del giro, yo ya la he explicado varias veces, pero ella lo hace de una forma más especial. Porque yo nunca la he explicado con mano, metiéndole mano, ¿vale? No, a ver, añadiendo el movimiento de la mano, mejor, si no suena un poco raro. Yo nunca lo he hecho metiéndole el movimiento de la mano, y ella sí. Dice que queda mejor, vamos a probarlo y vamos a ponerlo a prueba. Porque, bueno, ya sabéis que la transición del giro es, haces giro hasta aquí, paras y retomas desde aquí. Y dice que al meter la mano, como que no se nota tanto el giro, parece que el vídeo no para. Así que vamos a hacerlo. Ah, y por cierto, me han puesto la corona en Musical.ly, me han verificado el Musical.ly, o sea que estoy súper contenta. Y todo esto, obviamente, es gracias a vosotros. Ya tenemos corona, chicos, estamos verificados. Y también os voy a dejar por aquí una encuesta para que me metéis qué os parece la nueva actualización de Musical.ly. Si os gusta, no os gusta. A mí la verdad es que, no sé, creo que no he actualizado, porque no le he visto nada raro. Dejadnos a un lado, vamos a hacer la transición, ¿vale? Uy, que se me cae el móvil. Le metemos la mano, o sea, el movimiento. A ver cómo ha quedado. Pues ha quedado bien. Con la mano creo que queda mejor y todo, como ella dice, que no parece que haces corte. O sea que, a partir de ahora, meterles todos la mano a Musical.ly. La siguiente transición que nos dice es la transición deslizante. Y esa también la hago yo, pero también la hace distinta. Porque la transición deslizante es la transición de la torta, como ella la llama, que es así. De la torta, que haces así y luego tú sacas el móvil así. Pero yo no la hago así, yo la hago así, como al revés, ¿no? Y la saco de aquí. Pero me es muy incómodo sacarla de aquí después y me queda un movimiento un poco raro. Y nunca se me había ocurrido hacerlo así. O sea que vamos a hacerlo así para ver cómo nos queda y a ver si es mejor. Y la sacamos de aquí. A ver cómo queda. ¡Oh! ¡Eh! Pues queda súper bien. Parece que no paramos el vídeo, o sea, parece que la hacemos así. Parece que queda la vuelta entera. O sea que esta también good, good, porque nunca lo he hecho así. La verdad es que así, para mí, para mi gusto, queda mejor. Y la siguiente y última transición que nos va a explicar es la de la reaparición. Nunca la he hecho, sí que he visto a gente que la ha hecho, pero yo no la he hecho. Bueno, sí que la he hecho varias veces, pero nunca lo he explicado. Y tampoco es que me haya quedado muy bien. Y hoy me va a quedar peor aún. Porque ella dice, y tiene mucho sentido, que para hacer esta transición tienes que dejar el móvil quieto en un sitio. Cosa que nosotros no vamos a hacer porque aquí como que no tengo nada para dejar el móvil quieto. Así que me va a quedar un poco cutre, me voy a tener que agachar como que así. Una cosa muy rara. Creo que me voy a quedar como que así, para agacharme. Uff, no sé cómo lo voy a hacer. Me voy a quedar muy mal, me voy a quedar muy cutre, pero yo lo siento. Supongo que lo haré mejor en Musical.ly y lo subiré a algún día. Pero bueno, vamos a hacerla. Consiste en quedarte quieta y aparecer y reaparecer, ¿no? Como que estás aquí, haces como un chasquido y desapareces. Por eso es mejor dejar el móvil quieto. Y ahora como desaparezco yo, en plan, me agacho. Y ahora aparezco otra vez. Madre mía, qué mal. Qué cutre. Qué cutre. Bueno, a ver, el primero no ha quedado tan mal, el segundo esto ya... Pero tampoco nos podemos quejar, aquí yo en la cama y haciendo cosas raras con el móvil. Yo creo que está aceptable, déjémoslo ahí. Y ya no hay más, ¿no? Yo no sé si esta zagala, esta buena zagala verá alguna vez este vídeo. Y si lo veis, cándecopelo, por favor, déjame en los comentarios qué te han parecido mis transiciones. A ver si te he imitado bien o no. Y vosotros también dejadme en los comentarios qué os han parecido, si las he recreado bien, si las he recreado mal. Vosotros sois los jueces. Y os recuerdo que tengo 21 buttons para que me sigáis, así que ahora mismo me voy a hacer la fotaza de lo que llevo ahora mismo, que es total look negro. Y pues eso, chicos. Como estoy out de ideas, porque estoy todo el día estudiando, me podéis dejar también en los comentarios qué tipo de vídeos queréis que haga. Y nosotros nos vemos el próximo domingo en un próximo vídeo que voy a subir y muy guay también. Así que nada, ¡adiós!